Pablo Urdangarín toma la decisión definitiva que sentencia su futuro. Nadie puede negar que Pablo Urdangarín se ha abierto camino en el mundo del balonmano en base a su propio esfuerzo y no, precisamente, por portación de apellido, algo que se insinuaba cuando fichó por Barcelona, el club en el que brilló su padre. Pero ahora el extremo derecho, de 22 años, ha tomado una decisión que marcará su futuro profesional. El hijo de la infanta Cristina desde muy pequeño practica balonmano y su sueño siempre fue poder jugar en el Palau Blaugrana, algo que finalmente ha conseguido. Desde su llegada a Cataluña, ha jugado 27 partidos y ha marcado 44 goles, algo nada despreciable. Sin embargo, Pablo Urdangarín ha decidido ponerle fin a este ciclo en Barcelona y, en busca de más minutos y nuevos desafíos, aceptó una oferta de Freikin BM Granollers, una localidad ubicada a poco más de 30 kilómetros de su actual residencia. La apuesta de Pablo Urdangarín por su nuevo club no suena descabellada, ya que el primer equipo compite, con muy buenos desempeños, en la Liga Asobal, algo que seguramente lo ha terminado de seducir. Claro que nada se parecerá a Barcelona, pero el sobrino del rey Felipe confía en sus condiciones y sabe que es el paso que deberá dar para no seguir taponado por las estrellas del club culé. De hecho, la noticia de su salida se conoció al poco tiempo de que Aleix Bómez y Blas Jank renovaran sus contratos por 3 y 5 años más con el Barcelona, lo que limitaría los minutos en cancha de Pablo Urdangarín, que no quiere alejarse demasiado de la ciudad condal. Ocurre que desde hace unos meses mantiene una relación con Johanna Sot, una antigua compañera del liceo francés con la que se reencontró y descubrió el amor. No es extraño verla en el Palau Blaugrana, como a él en los partidos de volei esplugues, donde ella juega en la categoría senior B por lo visto, Pablo Urdangarín está decidido a asumir los riesgos, pero solamente deportivos. A ella, no la piensa dejar atrás. 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 Gracias por ver el video.